Muy buenas amigos y amigas del YouTube. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer el mantenimiento de esta Xbox One S. Aquí tenemos varias rejillas donde entra el aire donde saca nuestro aire caliente de la consola para que se enfríe. Entonces tenemos multitud de agujeros aquí que si no es con un aspirador no vamos a poder limpiarlo. Entonces como veis como va quitando ya ese polvo acumulado. El ser blanca pues tiene eso que es un poco más sucia pero con una buena aspiradora vamos a quitar todo. Haremos hincapié aquí en la zona del ventilador que son estos agujeros grandes. Aquí es donde saca todo ese calor la consola. Entraría por uno de los laterales y saldría por aquí. A diferencia de otras marcas ya os digo no suelo acumular polvo. No suelo acumularlo porque tiene bastante ventilación. Pero lógicamente si metemos una aspiradora pues sacaremos el poco polvo que pueda tener. Esta es una consola que tiene mucha batalla que se usa prácticamente todo el día y lo utilizo para muchas cosas como puede ser ver televisión, jugar, música, vamos lo tengo como un centro multimedia. Hacer hincapié en la rejilla siempre es importante. Los conectores también vamos a darle una buena limpieza y la zona del ventilador es lo más esencial vamos, es lo que más tenemos que tener limpio. Habéis visto el color que tenía antes y ahora como ha sacado todo ese polvo que tenía superficial. Bien, tiene aquí unas pequeñas manchas. Estas manchas son de rotulador pero vamos a intentar limpiarlo con limpiamuebles. A ver si sale. Vamos a darle para sacar un poquito de brillo a nuestra consola. Os dejaré en la descripción del vídeo el otro canal que tenéis de Xbox y las cosas que podéis hacer con una consola como por ejemplo esta. Veis como va notándose la limpieza. Blanco no me gusta. Los aparatos electrónicos blancos son muy bonitos pero son muy sucios. Aquí se me ha hecho de rotulador y me parece a mí que esto no va a salir. Ya se ha quitado bastante pero bueno vamos a intentar darle un poquito con cristasol a ver si sale esa pequeña mancha. Directamente le metería alcohol pero lo que no quiero es dañar la superficie. Vamos a bajar a ver si se quita un poco más. Hombre algo más ha salido. Si le diese con alcohol me da miedo que se quede rayado. Pero bueno mejor. Es rotulador permanente o sea que. Pero bueno ya veis que diferencia tiene ¿no? Vamos a terminar de darle aquí y le sacamos brillo. El limpia cristales es muy bueno porque como tiene algo de alcohol está rebajado pero limpia bastante. Entonces esas manchas pues las puedes quitar perfectamente. El blanco se ve mucho más blanco. Habéis visto como se han quedado. Vamos a darle directamente otra vez a ver si sale más. Si no pues lo dejaré. No pasa nada porque no se va a ver. Solamente se ve el frontal. En la parte superior que es aquí donde tiene el ventilador. Está bastante refrigerado. Así que dale a like. Suscríbete si no estás suscrito. Y activa la campanita de notificaciones. Adiós. Adiós. Adiós.